Mostrame las banderas de Latinoamérica, de esa patria grande que ya estamos conquistando. ¡Bravo! ¡Bravo! Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, enseguecida. Merecer la vida no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de mirar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre, quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de mirar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Honrar la vida. Honrar la vida. Honrar la vida. ¡Gracias! Es la noche del milagro, preste atención Alguno, por un callejón perdido, ha compuesto una canción Una luz allá a lo lejos va creciendo, es la noche que llega a su fin Es la nave que ya vuelve a casa y nos lleva a dormir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!